Hasta la comunidad de Las Caobas, en el municipio de Yara, uno de los territorios granmenses más afectados por las lluvias intensas, llegó a una brigada de las artes escénicas y la asociación Hermanos Saiz. Aún latentes las inundaciones y daños materiales, los habitantes de esta región agradecieron el arte y divertimento, en especial los niños, quienes resultaron protagonistas de las diversas actividades. Bueno, aquí queridos amiguitos, estamos aquí haciéndonos un poco también eco de la buena risa, de la buena cultura, y vamos a estar acompañándolos, no sobre todo ahora, sino en todos los días que haga falta, en todos los días que sea necesario, estaremos desde aquí para el mundo y para nuestros granmenses. Compartieron con artistas y pobladores Betsy Díaz Velázquez, ministra del Comercio Interior, quien integra la Comisión Nacional de Trabajo que permanece en la provincia ante las numerosas afectaciones, autoridades políticas y de gobierno de Yara y otros directivos de la provincia. Riviel Roblejo, director del Consejo de las Artes Escénicas en Granma, lideró la brigada integrada por Teatro Andante, el Mago Rey y el Payaso Totó. De alguna manera también alegrar los corazones de estos pobladores que llevan varios días en situaciones atípicas, muy complejas, y nada, nuestros artistas dijeron presente, y bueno, esta es la brigada que se ha conformado para iniciar esta primera etapa, donde vamos a estar compartiendo con los pobladores damnificados de las intensas lluvias. Se presentaron igualmente el grupo Yorubamán y el trovador Yanko León, miembros de la Asociación Hermanos Saís, encabezados por la recién electa presidenta de la organización, Naya de Duany Palacio. Tiempo de entretenimiento luego de jornadas de extensas inundaciones y fuertes lluvias. Es cierto que estamos pasando por una situación muy difícil, porque ha sido terrible, una cosa que nunca hemos vivido, pero bueno, damos gracias a ustedes que se han esforzado por venir aquí a ayudarnos, a darnos alegría a los niños, que han estado estresados, se lo agradecemos, es bueno que hayan podido estar aquí, participar y compartir el dolor que estamos sintiendo en este momento con nosotros. El arte en función de la esperanza y el amanecer de un nuevo día. Desde Gran Maselia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.